La producción de plátano orgánico implementando las nuevas prácticas agrícolas es llevada a cabo por la cooperativa del Grupo Participativo Local de los Municipios de Río Hacha y Dibuya, Co-Grupadi, integrada por 75 familias del municipio. La Corporación Autónoma Regional de la Guajira, Corpo Guajira, por medio de su programa de biodiversidad productiva, apoya a estos fabricantes en la elaboración de productos con insumos orgánicos, implementando sistemas de producción de bajo impacto en el ambiente y mecanismos de desarrollo limpio, generando a su vez ingresos para el bienestar de sus familias. Para esto ha desarrollado el proyecto de Mercados Verdes. Un mercado verde es un espacio de mercado, un segmento de mercado, en el cual se comercializan productos, bienes y servicios amigables con el medio ambiente, que se generan o se producen teniendo en cuenta y respetando los principios básicos que se producen en un medio natural. ¿Cómo así? Que se simulan todos los procesos productivos que se generan de manera natural. De esa manera no se rompen los ciclos productivos ni se generan grandes alteraciones al medio ambiente. Entonces se puede decir que se generan o se producen teniendo o respetando las condiciones ambientales del medio, no introduciendo en él grandes elementos o insumos que puedan generar cambio o deterioro al medio ambiente y que a su vez generen poco o nada de residuos al final del proceso productivo. El cultivo de plátano es de origen asiático. Llegó a nuestro país con los españoles y en nuestro país tuvo una gran acogida y encontró un clima propicio para que este cultivo permaneciera por tantos años en nuestra zona. Bueno, del cultivo de plátano nosotros podemos decir muchas cosas y ha servido para calmar el hambre de mucha de nuestra gente. Es uno de los cultivos más apetecidos en nuestro país. El consumo de per cápita de plátano ha venido aumentando progresivamente. Y cosa que ha pasado en cuanto a la producción. La producción ha venido bajando y para poder obtener grandes volúmenes en ella hemos tenido que adoptar algunas tecnologías de punta y poder contrarrestar lo que es con respecto a plagas, enfermedades y el efecto del clima. El cultivo de plátano se da desde 0 metros del nivel del mar hasta 1.300 metros. Y resiste una temperatura, por lo menos en nuestra zona tenemos una lluviosidad de 1.300 milímetros de lluvia al año y una temperatura hasta de 37, 38 grados. Y el plátano lo resiste. Y también resiste temperaturas mucho más bajas y se da de forma muy bien. Nosotros con los cultivos de plátano hemos estado permanentemente investigando y buscando alternativas en la cual podamos sacar nuestros cultivos adelante y obtener una productividad que sea apetecida y una calidad del producto que también sea halagable para nuestros comercializadores. Comenzamos por la parte nutricional de la planta que son las raíces. Estas plantas de plátano tienen alguna capacidad radicular bastante amplia y es lo que le permite de pronto en algunos momentos resistir lo que son los fuertes vientos que soplan en esta época y en esta área del país. Después seguido está lo que es el tallo del plátano. El tallo del plátano se encuentra por debajo del suelo. El tallo del plátano no se ve. Esta otra parte que se ve aquí, que le llamamos fuste, esto es lo que es el pseudotallo. O sea, unas falsas calcetas que son lo que dan sostenimiento a la planta y por donde circula lo que son las sabias que alimentan la misma, por donde corren los nutrientes. Más adelante se encuentra el pedúnculo y parte terminal está la hoja. La palanta en una planta salen 39, 40 hojas y luego sale una hoja placenta y con ella sale el racimo. El racimo costa de 37, 40 dedos, más o menos, cuando es plátano, hartón. Y tiene la parte de la floración que debe ser erradicada al momento de abrir el racimo para evitar lo que es el contacto de las plagas que afectan los racimos y los cuales nos hacen perder la calidad cuando se trata de exportación. La flor ovacota también debe erradicarse porque es un atrayente de plaga a nuestro cultivo. Para la parte nutricional de las plantas, la cooperativa cuenta con una herramienta importante que es un mini laboratorio que tenemos acá en la cooperativa. Nosotros con este mini laboratorio hacemos únicamente determinaciones analíticas de suelo, determinaciones analíticas de agua y determinaciones analíticas foliares. Cuando ya tenemos determinadas las deficiencias nutricionales en suelo tratamos de suplírselas con abonos orgánicos que nosotros mismos fabricamos y multiplicamos en los diferentes municipios. En este momento estamos reciclando todo lo que es los productos orgánicos, los desechos orgánicos que se producen acá en la finca. Como bien tenemos una máquina donde se trituran los raquis o vástagos de los plátanos y los demás desechos orgánicos que se producen en la finca se trituran y luego se pasan a una compostera, la cual sirve como alimento para abono de la lombriz roja californiana. Acá producimos el humus que va directamente a fertilizar las fincas, a fertilizar los cultivos de plátano. Acá con el ingeniero agrónomo y mi persona vamos, visitamos las fincas, vemos la deficiencia que tiene la planta y decidimos si abonar o no abonar o fertilizar. De acá se agarra el humus que produce la lombriz que es el que sirve como abono para la planta. Este humus se realiza o se le echa a la planta en la etapa de desarrollo, etapa de floración, cuando se va a sembrar o resembrar también se le echa a la planta. En estos caldos se hacen biopreparados, caldo super magro, quelatos y viol. Con ellos se obtienen unos excelentes resultados en el cultivo de plátano. Algunos de estos caldos son de aplicación foliar y los otros son de parte edápica. Inicialmente a la planta se le adiciona el lombriz abono. Seguido a esto se realizan los análisis en los laboratorios para determinar una completa eficiencia por parte de los complementos alimenticios en el aspecto nutricional de los cultivos de plátano. Luego se le adicionan los caldos. En nuestro proceso de multiplicación masiva de semillas de plátano, nosotros lo primero que hacemos es comprarle vitroplantas al Centro de Investigación Caribe o al Centro de Investigación Tibaitatá. Estas plantas las llevamos a campo con el fin de multiplicarlas y verificar su capacidad productiva. Nosotros de estas plantas sacamos racimos y sacamos semillas. Dejamos de cada una de las plantas dos hijos y obtenemos tres tipos de semillas. Obtenemos semillas que son supercormo, que son estas que van desde uno a dos kilos y sacamos de uno a dos kilos es esta y esta otra semilla es de una libra, por medio de una libra, que son para campo. Esta otra semilla que es el minicormo la utilizamos para embolsar. Esta semilla cada una tiene diferencia de precio y diferencia de uso. Nosotros obtenemos estas semillas de las plantas madres, le dejamos de la parte aérea cuatro dedos después del pseudotallo y cortamos, cortamos para proteger la parte meristemática que está en este punto. Luego después de hacerle limpieza, la dejamos completamente limpia, le extraemos todas las raíces, verificamos que esta semilla no tenga ninguna porosidad ocasionada por picudo, la lavamos, retiramos lo que son toda la tierra por si de pronto algún problema de patógenos, después de lavarla la desinfectamos con hipoclorito al 3%, esta semilla después de ser desinfectada ya queda lista para utilizarla, sea en nuestro propio cultivo o para la parte de comercialización. Esta semilla nosotros se las vendemos a los productores de nuestra zona a un precio muy módico que el cual permite que se siembren semillas de buena calidad que es la que nos garantiza una buena capacidad de la planta para obtener un buen racimo. Y de esta forma evitamos que la gente siga utilizando semillas llenas de patógenos que lo que hacen es infectar y terminar de dañar las plantaciones en nuestras raíces. Llegamos a este lote para enseñarles cómo se siembra una semilla de plátano de buena calidad. Se hace un hueco de 40 por 40, 40 de ancho por 40 de hondo. Sacamos la tierra, cuando el hueco está bien hecho. Bueno, 40 por 40, me pongo los guantes, ahora cojo y le echo el abono. Después de terminado del carabono, agarro la semilla, la meto en el hueco. Ya después de metida la semilla en el hueco, llego y la tapo. Se le echa la tierra como dos dedos sobre la semilla. Las labores culturales son aquellas prácticas comunes dirigidas tanto a la planta en sí como al medio en el que se desarrollan. Estas labores ayudan no solo a la producción y rentabilidad del cultivo, sino también a mantener las semillas de buena calidad, que servirá para renovar la plantación y conservarla en un excelente estado para la obtención de buenas cosechas. Mi labor aquí es guadañadero. Primero que todo, tiene uno que cumplir con los requisitos de protección. Primero tiene uno que colocarse este cauchado, que es el que le proteja a uno la basura que no vaya a caer en el cuerpo o en la ropa. Y después tiene uno que colocarse los ganchos, que es donde uno va a sostener la guadaña. Después de que uno se ponga eso, entonces viene y se pone el casco, que es el que le va a proteger la basura para que no le caiga en la cara ni en el cuello. Después se coloca uno estas gafas, que es la que le va a proteger la basura para que no la vaya a afectar a la vista. Cortamos la maleza para proteger la plantación, para que crezca en un lugar limpio, sano, y que vaya, bueno, que lleve un control de maleza muy bien y que la plantación crezca limpiecita. Y para eso que es el control de maleza. Voy a mostrarle la práctica de la aplicación de este abono. Este abono es, como podrán observar, un lombriz abono, lombriz roja californiana, el cual sirve para que la planta se nutra. Como podrán observar, aquí se encuentran las lombrices haciendo su proceso. Y le explicaré cuánto es la cantidad por mata y cómo se hace. Aquí tenemos un recipiente, lo llenamos, procurando siempre que quede en media luna, a esta distancia, buscando la forma de que se lleve el kilo completo. Preferiblemente que el suelo esté mojado, completamente mojado, para que así la planta pueda absorber los nutrientes que en este abono se encuentran. Entonces, como algo práctico, yo alcanzo a ver de que ya hay la cantidad que necesita. Ahí está una lombriz roja buscando dónde seguir su labor. Bueno, así se se abona el el plátano con este abono de óptima calidad. Hecho a base de estierco de vaca, de cepa y plátano, como comúnmente decimos por acá, hojas en descomposición. Tiene un laxo de tiempo donde ya completa su proceso y queda apto para fertilizar la planta. el de flores es otra de las labores culturales que realizamos acá en campo. El de flores generalmente lo hacemos para evitar transmisión de enfermedades por medio de plaga. estamos apreciando de que acá en esta flor del racismo están unos insectos chupando un líquido que brota de esa flor. Entonces, ellos como han llegado acá a este racismo que se encuentra libre de enfermedades, estos insectos llegan a racimos que están enfermos y por acá es la parte de transmisión contaminando un racimo que se encuentra en buen estado, libre de enfermedades. Entonces, para evitar esto nosotros hacemos la defloración del racimo y lo realizamos de esta manera y le dejamos un dedo falso al racimo. Con esto estamos contribuyendo a que el racimo agilice más en el proceso de llenado y así tenemos unos dedos más eficientes con mejor presentación para llevarlo a la comercialización. Otra de las labores culturales que realizamos como le había dicho anteriormente es el deslamine que lo podemos hacer con machete pero cuando el machete no nos alcanza utilizamos esta herramienta que se llama GURBIA y lo hacemos de esta manera. Eso es un supuesto caso de que no lo podemos realizar con el machete. Aquí quiero presentarle el sistema de riego cómo hacemos para regar por ejemplo aquí están viendo ustedes esta parcela se encuentra muy cerca del río Tapia se riega con motobomba y la motobomba la tira al canal y aquí por ejemplo se riega por decir algo así se utilizan tres tres surcos pueden ser o depende de la capacidad del canal o del motor por ejemplo aquí se abre como pueden ver aquí por ejemplo está alto pero por lo menos es suficiente con dos hay por decir algo para que riegue normalmente este sistema de riego se puede realizar sobre todo mirando la cuestión de tiempo por ejemplo depende la brisa el sol depende la temperatura se puede hacer si hay mucho mucho sol y está afectando bastante la brisa se le puede realizar cada diez días por lo menos que la tierra está bastante reseca si es cuestión de lluvia por decir algo y uno dependiendo mirando la humedad si es de dejarle pasar 20 días un mes se puede hacer incluso si está lloviendo mucho no se riega se puede tener porque hay mucha humedad dentro del área aquí que va a ser de cejar de cejar a la mata esta mata madre porque voy a quitar las hijas de esto porque estos hijos se están quitando el alimento que necesita esta mata para poder crecer tengo que quitarle todo esto porque no lo quito a este porque ese hijo de la mata esta se lo dejo porque cuando esta mata ya para bote el gajo el racimo ya queda ese y este y el hijo que bote este tengo que dejarlo también cuando ya este ya está grande en el cultivo de plátano existen dos limitantes grandes y eso es con plagas y enfermedades la principal plaga que existe en plátano es el picudo negro y rayado el cual hace algunas galerías en el pseudo tallo del plátano cuando está en estado de larva la madre picudo se dedica solo a poner huevos en diferentes plantas y después de poner cualquier cantidad de huevos cada uno en una planta distinta llegan las larvas y comienzan a hacer galerías comienzan a hacer estas galerías que en algunos momentos se confunde con desnutrición en las plantas o con alguna otra enfermedad porque da clorotidad en las hojas o algunas apariencias pero los picudos muchas veces no son los productores no le tenemos tanto miedo porque no los vemos y como él tampoco su daño se ve muy notoriamente porque lo hace en el pseudo tallo nosotros aquí hacemos algunas cosas cuando hacemos corte de racismo es un control un control manual que hacemos de picudo tomamos tomamos el pseudo tallo le hacemos un corte y colocamos una hoja como a los picudos les gusta los lugares húmedos y oscuros ellos se introducen aquí nosotros a partir del tercer día cada tres días vamos revisando esta esta trampa y ahí vamos a encontrar los picudos los cuales debemos tener un tarrito con creolina o con gasolina donde vamos echando los picudos para que ellos se mueran porque los picudos son tan malos que son capaces de durar hasta 250 días sin comer eso es lo que se llama una verdadera plaga lo que se refiere a la otra plaga a la otra enfermedad es a la cicatoca negra la cicatoca negra es esta aquí se le puede ver en el embres de la hoja esas manchas negras que se ven acá marroncitas se convierten en amarilla y luego a negra esa es la cicatoca negra entonces esto nosotros los estamos controlando con control sanitario con lo que es el despunte el deslámine y el deshoje que ya se hace cuando se practica cuando la hoja está dañada en un más del 50% y la posición de la hoja debe ser esta la correcta en la parte del embés debe ir hacia abajo para que se dificulte las esporas de la cicatoca volar hacia las hojas tiernas se coloca en esta forma ahí minimiza la parte de infección en las plantas para que se haga en la mazorca de la planta, tengo que esperar 90 días para poder cortarlo, que ya está bueno ya. Le hago este corte, cae la mata, se dobla la mata, agarro este racimo, hago el corte, repico el tallo, y este racimo lo tengo que llevarlo a la vacadilla, vacadilla es un albergue de talla donde se hace el proceso de lavado. La comercialización de plátano ha sido bastante atractiva en estos últimos años en nuestro país. Y tenemos algunas alternativas de venta cuando tenemos algunos supermercados y supermercados de cadena, grandes superficies que han llegado a nuestra zona y requieren estos productos para poder comercializarlo. Existen también posibilidades de exportaciones y el consumo de los mercados locales que también es muy bien apetecido. Y este mercado local es el que nosotros tradicionalmente hemos venido vendiendo nuestros productos, porque es menos exigente y paga a un precio halagador.